Yo nunca te mentí, siempre he estado pa' ti No nos dejan vivir, malditas infelices Nunca te mentí, siempre he estado pa' ti No nos dejan vivir, malditas infelices Sé que te están hablando de mí Es pura mierda lo que dicen por ahí Tranquilo papi, tú confía en mí Porque yo solo tengo ojos para ti Sé que te están hablando de mí Es pura mierda lo que dicen por ahí Tranquilo papi, tú confía en mí Porque yo solo tengo ojos para ti Confía, que hay mucha mordía Desde que me puse al día Ahora me odia la que antes me quería En fin de hipocresía Que me miro con aquel Diablo mami estás borracha Que estoy mandando fotos en cuero por enache No sé qué coño está metiendo esa muchacha Le duele porque no es nati Natasha Yo nunca te mentí, siempre he estado pa' ti No nos dejan vivir, malditas infelices No nos dejan vivir, malditas infelices Sé que te están hablando de mí Es pura mierda lo que dicen por ahí Tranquilo papi, tú confía en mí Porque yo solo tengo ojos para ti Sé que te están hablando de mí Es pura mierda lo que dicen por ahí Tranquilo papi, tú confía en mí Porque yo solo tengo ojos para ti Eh, eh, pa' ti tengo dos ojos Perdóname si siempre que lo ve lo traigo rojo Yo era una diabla pero baby me hiciste un despojo Hay mucho peco gel pero a ti es el que yo escojo Eso que te habla mal de mí, mandalo pa'l carajo El otro es el que tengo, baby, el del trabajo Es que pa' conquistarte me costó trabajo Pa' que una hija de puta diga que con otro viajo Sé que te están hablando de mí Es pura mierda lo que dicen por ahí Tranquilo papi, tú confía en mí Porque yo solo tengo ojos para ti Sé que te están hablando de mí Es pura mierda lo que dicen por ahí Tranquilo papi, tú confía en mí Porque yo solo tengo ojos para ti Sé que te están hablando de mí Tranquilo papi, tú confía en mí Sé que te están hablando de mí Tranquilo papi, tú confía en 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 mí